Una crisis la que se vive en el Frente Amplio por México y es que pasa lo mismo que en Movimiento Ciudadano, cada quien rema para su trinchera, cada quien va jalando para lo suyo y a la hora de reunirse pues se terminan agarrando todos contra todos. ¿Se acuerdan ustedes que hace dos días salió Lili Tellez y dijo que le extendía una invitación a Javier Milley, el presidente argentino, para que llegara a la Cámara de Senadores y se reuniera con el grupo parlamentario panista y explicara a Milley parte de su proyecto de nación y también el cómo logró el nada esperado triunfo de Milley? Es una de esas casualidades y causalidades de la vida, como el primer triunfo de Trump también, de esas que dice uno es realmente increíble que esto haya pasado, que dice uno yo creo que de los 10 millones de universos que había nos tocó el único donde ganaba Milley. Y bueno, finalmente se volvió una especie de rockstar ultraderechista, libertario, porque ya la palabra neoliberal está gastada. Y el día de ayer sale Julen Rementería, panista veracruzano también, paisano para acabarla de fregar, y termina desdiciendo a Lili Tellez. Asegura que esta decisión de Lili fue completamente de ella y que el panismo no tiene nada que ver con esto. Es decir, Lili Tellez se fue por la libre al invitar a Milley y los panistas rompen y se lavan las manos. Vamos a ver. Bueno, pues él está en su derecho de recibir o no a quien quiera, pero al final de cuentas es un tema que evidentemente pues no una a todos, pero tampoco creo que separa a todos. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es dejarlo en eso, en una invitación que hace un legislador, en este caso un legislador a título personal, pues hasta ahí llega. Entonces que quede claro, ahí lo deja muy claro Julen, fue una decisión que tomó una persona y una invitación que hizo ella sola. No fue consensuado, nadie estuvo en común acuerdo, nadie quería entonces a Javier Milley, y es que es una realidad, no hay nada que celebrarle a Milley. En serio, porque entiendo y hay muchas posturas que las entiendo, repito, en la que era necesario un cambio en Argentina, no lo dudo, no lo dudo. Hay muchos que todavía le tienen mucha fe a Milley, la realidad es que al día de hoy, ahorita, no se puede celebrar nada, absolutamente nada. El mismo presidente ya lo decía, no, y hacía mofa de que, bueno, pues qué bueno que estén comprándole bots en Argentina a Xochitl porque están baratos allá, y pues para ayudar al hermano pueblo de Argentina, pues bueno, ahí echarle la mano con unos dolarucos. Finalmente también, pues bueno, Xochitl ya da banderazo a sus redes sociales y va a arrancar en Saltillo, no, 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 fue en, ay, se me fue el nombre. Va a arrancar en tierra monrealista en Zacatecas en Fresnillo, perdón, va a arrancar en Fresnillo su arranque de campaña y también aseguró que va a estar impulsando videos a través de las redes sociales. Entonces ya, si ya nos había caído la lluvia de bots, ahora viene el verdadero bombazo nuclear de bots de Xochitl con todo. Vamos a ver. Hola, qué tal, cómo están? Pues ha sido un día de grabaciones. Seguimos preparando ya lo que viene. Falta un día y medio. Vamos con todo. Y bueno, hicimos varios productos, inclusive para TikTok. ¿Se acuerdan de las cadenas? Pues ahí hay un TikTok donde cuento la historia. Cuento la historia de la Casa Gris. Cuento la historia de Xochitl. ¿Se acuerdan del famoso Firmale? Que me llevó a juntar un millón de firmas. Pues también fue parte de los recuerdos hoy aquí. Por ahí se apareció un dinosaurio que, pues, ese fue famosísimo y ese ya no se va a volver a repetir, pero miren, aquí va Barlet. Y aquí está todo el equipo, mi querido Ildefonso. Grabamos unos TikToks explicando qué es el Nip Shorin, que sí se le entienda, porque por ahí vi uno que nada más ni ella le entendió. Y este es el equipo de chavos. Por ahí andan todos. Tú eres chavo. Y bueno, pues ya, con muy buen ánimo, muy buen humor, ahorita vamos a revisar ya las propuestas finales. Entonces, va a haber muchas propuestas. Vamos a reconstruir muchas cosas que funcionaban y que ahora no funcionan. En fin, prepárense porque viene una gran, gran campaña. Lo mío, lo mío es la calle. ¿Alguien que quiera decir algo? ¡Vamos a armar! Así que, señores, prepárense para un aguacero de cringe, que es el que nos va a hacer padecer Xochitl Galvez. Ya vimos cuál va a ser su estrategia. Va a ser la de apelar a la risa que nunca ha generado. Ahí vemos que, bueno, dice, ya no se va a poner la botarga porque la botarga es Barlet. Bueno, va a intentar hacer un refrito con todo lo que ya ha hecho las hijos del presidente. Eso es más o menos ya para que vayamos viendo cuál va a ser la forma de la campaña de Xochitl. Es una campaña que yo le he denominado como la campaña del terrorismo, donde va a intentar vender que estamos en un país en guerra casi, casi. Que todo es crisis, que todo es caos, que se nos cae a pedazos todos, a pesar de que las encuestas pues digan por completo otras cosas. Xochitl impulsa esta estrategia. No le ha dado frutos, eso es la realidad. No hay frutos. Pero ellos le apuestan a mantener esa línea. Pues bueno, cada quien lo suyo. Yo creo que si no subió en cuatro meses, yo ya no creo que en esta elección, y digo, a ver, perdón de equivocarme, pero ya no va a haber gran movimiento. Ni siquiera la doctora Claudia. Yo creo que puede ganar ahí unos tres puntos Claudia, a lo mejor unos dos Xochitl, y en una de esas hasta logra convencer un poquito a Imaines y logra afianzarse unos seis puntos, quizás. Pero de ahí las cosas ya no se van a mover. Ya la campaña, aunque inicia mañana, pues es una campaña que tiene seis meses, y la cual pues ya dio lo que tenía que dar. Y bueno, ahorita vamos a esperar a ver cómo se dan los meetings. Ahí vamos a estar. Cuando venga para acá, pues ahí vamos a estar presentes. En los debates vamos a estarlos viendo y transmitiendo. Pero ya se siente un ánimo de casi, hasta las mismas entrevistas que dio la doctora Claudia, ya eran entrevistas ya no a una candidata, ya como a un presidente electo, algo así. Yo así sentí las entrevistas mucho más mesuradas, mucho más relajadas también. Los mismos periodistas nacionales, el mismo Dóriga, todos ya con una actitud distinta, ya no así confrontativa, lanzándose. Ya todos como que con el fenómeno del arroz cocido, como se le conoce, este arroz ya se coció. Gracias. Gracias.